Así es hermanos, el día de hoy cracks vamos a analizar a mutantes que ya sé que muchos de ustedes deben conocer y si es que todavía no conocen a estos mutantes pues hoy en día los voy a presentar por completo porque como ya sabrán hermanos yo ya grabé algunos videos que mayormente los he analizado uno por uno para que mayormente pueda pues detallarlo perfectamente y mayormente hermanos podamos ver sus respectivos orbes y aparte de cómo nos sirve completamente en las tremendas batallas que hemos dado en ese momento pero aquí me llamó muchísimo la atención algo es de que hasta hoy en día hermanos no los he llevado a estos dos mutantes en unas tremendas batallas de nuestro pvp porque recordemos de que cada vez pasa miles de cosas que mayormente pueden ser buenas o pueden ser malas pero aquí es lo que me llama mucho la atención porque uno de estos mutantes es un mutante vertiginoso que sinceramente hermanos tiene buenas estadísticas pero la pequeña falla o el pequeño hermano se podría decir desventaja es la habilidad que tiene que si es que no me equivoco es la habilidad de debilitamiento y el otro mutante es un mutante tanque cosa que la velocidad es también la desventaja para ese mutante y hablo de estos mutantes que son don gusanón que este mutante lo puedes conseguir en la sala reto a tan solamente 240 fichitas reto y el mutantito lito minero cracks que este mutante lo puedes conseguir en la tienda de dos maneras muy diferentes que la primera manera es a dinero real que te está costando 10 dólares y la segunda manera que sé que muchos de ustedes ya lo habrán hecho es conseguirlo a tan solamente 3000 de oro ¿Acaso no lo viste venir? Comenzamos con este mutante somorfo exclusivo hermanos que es el mutantito don gusanón porque es más conocido como gran gusano de los túneles pero en esta ocasión le hemos puesto de cariño a este mutante don gusanón que aquí les quiero comentar algo hermanos de que este mutante exclusivo somorfo pues es una tremenda joyita déjenme decirles porque mayormente los orbes que lo he equipado pues mayormente les han servido para algunas personas porque hay algunos que lo están equipando con full orbes de respuesta que este mutante recordemos de que tiene una vida de 4101 que lo convierte en un mutante juggernaut tiene una velocidad de 3.45 que como les había dicho hermanos para la cantidad de vida que tiene y para esa velocidad les necesita de tener más vida por lo menos unos 5000 a 5500 que eso le caería más que perfecto y no solamente eso sino que tiene unos ataques somorfos y necros que hacen un daño en total de 1158 que lo convierte en un mutante pues sumamente tanque y también este mutante hermanos era que tenga la habilidad de herida pero tiene la habilidad de absorción de vida que para mi punto de vista es un punto a favor porque esos orbes de fortalecimiento le vienen más que perfecto porque al fin y al cabo se va a recuperar más de la mitad de vida que va a tener este mutante que la absorción de vida de este mutante es un total de 289 así si le hagan a robar pasamos con este mutante litominero hermanos que este mutante de aquí como les había comentado pues es un mutante que mayormente se convierte entre los mejores del gen galáctico porque aparte de que tenga una buena skin hermanos como les había dicho pues este mutante pues sorprende muchísimo por las estadísticas que tiene y más por esa velocidad que sé que muchos de ustedes al igual que yo no nos esperábamos porque yo le ponía una velocidad de 4 pero no me lo ponía una velocidad de 5 que sinceramente lo conviene muchísimo a este mutante porque este mutante tiene una vida de 4.225 que lo convierte en un mutante pues juggernaut que si es que nosotros lo diferenciamos con el mutantito don gusanon este mutante le está superando por 100 de vida que mayormente hermanos eso es un punto a favor de este mutante y también este mutante tiene una velocidad de 5 que lo convierte en un mutante vertiginoso cosa que con el mutante don gusanon lo supera pues 5 veces más de velocidad que tiene ese mutante que mayormente este mutante de 2 o 3 ataques creo que lo está acabando por completo a ese mutante don gusanon pero también este mutante tiene unos ataques galácticos y sables que hacen un daño en total de 1956 que lo convierte en un mutante cataclismático que si es que nosotros comparamos su tremendo power de este mutante con el anterior mutante este mutante de aquí le está superando por completo pero aquí viene la tremenda desventaja de este mutante porque para mí si es una tremenda desventaja que es la habilidad que tiene de debilitamiento ya que mayormente no le conviene a este mutante tener ese tipo de habilidad por una simple sencilla razón ya que este mutante debería de tener hermanos absorción de vida o siquiera hermanos fortalecimiento lo que quieran hermanos siquiera un escudo estaría perfecto pero el debilitamiento no lo veo común en los mutantes del gen galáctico porque el gen que más predomina es el fortalecimiento en estos mutantes que este mutante tiene un total de debilitamiento de 195 nos encontramos en la batalla hermanos y en esta ocasión acabo de traer a estos tres mutantes que uno de ellos es el mutantito gorda o el cruel y ustedes se preguntarán por qué traje en esta batalla porque este mutante es muy pero muy lento que el mutantito pues don gusanón que lo primero lo que voy a hacer aquí hermanos es atacar a este mutante caza recompensa perfecto que aquí este mutante pues si es que no me equivoco bárbaro nos va a atacar directamente a nuestro gorda que aquí hermanos les había dicho que voy a traer un video del gorda o el cruel con otros mutantes más que ya tengo en mente hermanos que ese video va a estar sumamente épico porque mayormente van a ser los mejores mutantes con más daño en el juego hermanos que aquí lo que voy a hacer es acabar de primera a este mutante de aquí a este mutante bárbaro con el mutantito don gusanón que con el gorda o el cruel lo voy a desaparecer por completo que miren ese tremendo daño cracks y sé que muchos de ustedes me van a estar diciendo que está con orbes y no tiene nada de orbes de ataque tiene full orbes de experiencia que aquí de primera hermanos lo mato por completo 740 mil hermanos con ese brutal que aquí vamos a pasar directamente con este mutante de aquí este mutantito que no me acuerdo ahorita mismo el nombre pero si es que no me equivoco en su tiempo era uno de los buenos mutantes más usados que aquí lo desaparezco con este mutante perfectamente que vamos a pasar con este mutante el mutantito pues esta ratita que no me acuerdo exactamente el nombre pero aquí de un solo ataque lo estaremos destrozando hermanos y así pasaremos directamente con la recomendación de orbes pasamos con este mutante don gusanón que está equipado de esta manera con un orbe de vida de nivel 4 y doble orbe de fortalecimiento porque aquí déjenme decirles algo cracks de que este mutante tiene una pequeña ventaja y esa ventaja es la habilidad que tiene absorción de vida ya que si es que no hubiera tenido absorción de vida y hubiera tenido herida pues ahí si hubiera sido un malísimo mutante porque pues ni siquiera se estuviera restableciendo la vida hermanos porque este mutante ya con esos dos orbes de vida al menos se va a restaurar la mitad de la vida o quizás un poco más hermanos pero aquí hay algo más importante hermanos de que ustedes tienen que saber llevar con que otros mutantes equiparlos en sus pvps ya sea con un mutante rápido como puede ser una pesadilla viviente mimi crono curva zeus etc etc un mutante vertiginoso que puede ser del gen cyber o cualquier otro tipo de gen como lancelot el mutantito heredero pues este mutante archivista eterno etc etc y por último este mutante porque este mutante es un mutante lento que mayormente su labor de este mutante es tanquear los demás ataques de los demás mutantes porque al fin y al cabo los mutantes van a atacarlo a este mutante porque es un mutante lento y aparte de que va a aguantar tres golpes o inclusive un poco más para que a la hora que este mutante le toque atacar este mutante les va a recontramatar con ese tremendo fortalecimiento y así restaurarse la mayor cantidad de vida pasamos con este mutante hermanos lito minero que de primer hermanos está equipado igual que el mutantito pues el mutantito don cusanón pero aquí hay un pequeño detalle si es que ustedes no quieren pues el orbe de vida lo pueden sacar hermanos y pueden equiparlo con otro orbe de fortalecimiento porque ya este mutante tiene más vida de lo que de lo que normalmente tiene hermanos pero si es que ustedes no quieren así lo pueden equipar con un orbe de absorción de vida y todo eso para que al fin y al cabo les pueda sobresalir este mutante y así hermanos no sea tan inservible porque ya de primera este mutante es demasiado bueno pero la pequeña desventaja es esa debilitamiento hermanos porque no debería de tener debilitamiento debería de tener más fortalecimiento o absorción de vida para que así nos pueda ayudar muchísimo en nuestras batallas tan solamente les quedaría llevarlo con otros mutantes que sean rápidos o también vertiginosos como uno de estos o si no un mutante tanque como lo es el mutantito don cusanón pues si wey no mames nos encontramos en la primera batalla hermanos y miren esto nos acabamos de topar con puros mutantes brat que aquí déjenme decirles de que este crack que nos acaba de tocar como rival hermanos nos está superando por el doble de la cantidad de evo que somos o sea si es que no me equivoco es un evo mil hermanos pero aquí como Jonathan Gutiérrez está en la zona de farmeo pues estos mutantes están en su versión básico pero aunque estén en su versión básico hermanos no superan el nivel espero que no me vayan a matar a estos mutantes solamente espero que me maten al mutante litominero pero no de un solo ataque sino de dos para que al menos hagan un poco de daño a los otros siguientes mutantes que aquí lo que voy a hacer perfectamente hermanos es matar de primera a este mutante que ni aún así lo mato hermanos me había olvidado de que este mutante no estaba fortalecido que vamos a ver cuánto de daño me lo va a hacer 296 mil dios mío con un tremendo brutal y eso que aquí déjenme decirles lo acabamos de debilitar a ese mutante porque estos mutantes de un solo ataque como se estarán dando cuenta me hubiera matado por todo a nuestro mutante litominero que aquí estamos en desventaja nosotros pero aquí estos dos genes es lo que más pueden predominar en todo mgg hermanos que vamos aquí de primera a matar perfectamente a este mutante Brad al que lo acabamos se podría decir de debilitar un poco pero mejor vamos a atacar a este mutante de aquí perfecto 235 mil con este mutante don gozanón pues acabo por completo a este mutante de aquí perfecto que aquí vamos a ver cuánto se restaura de vida 85 mil creo que aquí no me mata y me lo terminó matando hermanos 213 mil perfecto perfecto hermanos al menos aguantó completamente que aquí cerraremos con broche de oro con este grandioso mutante como lo es el mutantito zone killa y pasaremos directamente a la segunda batalla nos encontramos en la segunda batalla hermanos y miren esta defense que aquí nos encontramos con puros mutantes guerreros pero este guerrero es de un reactor si es que no me llego a equivocar que de primera hermanos se me fueron a atacar a este mutante galáctico litominero que pensaron de que me iba a derrotar completamente pero no hermanos hicieron un completo error porque aquí los voy a matar de un solo ataque que vamos a ver cuánto es 312 mil con ese tremendo orbe de fortalecimiento que de primera voy a desaparecer por completo a este mutante de aquí perfecto hermanos que también traje a este mutante caza recompensa porque mayormente hermanos quería pues darle un poco de dificultad se podría decir porque no me hubiera gustado traer otro mutante que mayormente tenga mucho más daño que este mutante aunque este mutante tampoco hay que subestimarlo porque este mutante si llega a ayudar en algo hermanos vamos a ver voy a hacer un ataque triple hermanos para que al menos me chequen atacar un poco estos mutantes de aquí al menos siquiera uno hermanos que aquí de primera voy a atacar y desaparecer por completo a este mutante que no creo que este mutante guerrero me lo desaparezca alito minero y creo que si no perfecto hermanos se quedó a nueve mil de vida que cerraremos con broche de oro y pasaremos directamente a la tercera y última batalla nos encontramos en la tercera y última batalla hermanos y si es que en la anterior partida nos acabamos de encontrar a tres guerreros hermanos que estaban en su skin de reactor pues en esta ocasión nos acabamos de encontrar a tres mutantes guerreros hermanos estando en su skin básica pero al menos me hubiera llamado más la atención que esté en su skin platino pero aquí hay algo que me llama mucho la atención hermanos es de que cuando estás en la zona de farmeo literal hermanos me he dado cuenta de que tú puedes levelear al máximo a este tipo de mutantes porque aquí tú puedes poner a tres zombies a tres robots a tres aliens etc etc hasta inclusive a tres diablesas porque mayormente se te pues no se te dificulta tanto pero si te facilita mucho hermanos porque tienes que estar pues leveleándolos y aparte de que una vez que levelees al máximo hermanos pues aquí te va a servir muchísimo en varios aspectos ya sea que te den una tremenda cantidad de créditos que en verdad estar pues leveleando a un solo mutante no es que te demores así poquitito te vas a demorar más de un día supongo yo hermanos que aquí voy a matar completamente a este mutante del medio si perfectamente del medio hermanos voy a desaparecerlo por completo que aquí querías decirles algo que me acabo de traer este mutante brawler ya que el mutantito brawler este mutante es de un paquete de videojuegos que vamos a ver el tremendo daño que hace este mutante y por lo que veo no está equipado absolutamente con nada que este mutante ya de por si tiene un fortalecimiento ojito ahí hermanos este mutante puede ser la sorpresita por completo voy a destrozar por completo a este mutante de aquí que no lo destrozo hermanos no me la creo me había olvidado de que este mutante tiene 180 mil de vida que con este mutante de aquí si lo destrozo perfectamente ustedes estarán dando cuenta de que este rival pues obviamente es un evo mucho mayor que yo por la tremenda cantidad de vida que tienen estos mutantes guerreros en su versión básica y así hermanos estaremos finalizando esta tercera batalla sumamente invictos así que cracks quisiera que me comenten en la cajita de comentarios de cual de estos dos mutantes es su mutante favorito y con que otros mutantes lo llevarían completamente en sus batallitas de su pvp hey tú si tú te gustó la edición de este video porque te invito a que te suscribas a este canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando pero cuando yo suba un nuevo video y también no te olvides de compartir este video en tu facebook personal y etiquetar a toda tu gente para que esta familia y esta comunidad vaya creciendo de poco a poco y nada hermanos no tengo más que decir que bye can i be your super hero super hero super hero